Gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y antes de despedirme solamente recomendarles a Sonia, si buscan color o tratamiento de pelo, una experta. 446-8503 va a tratar tu pelo con los mejores productos. Les mando un beso, que tengan una super buena semana. Chau, chau. Llegaste a mi vida y volví a nacer. Tú eres el sol que alumbra mi ser. Doy gracias al cielo porque te encontré. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé. Llegaste a mi vida y volví a nacer. Tú eres el sol que alumbra mi ser. Doy gracias al cielo porque te encontré. Porque te encontré.